No, la alberca nos va a arreglar Se me va a echar a perder Es la primera vez que un slime no me sale ¡Hola! Ah no, ya no, ya no sé esta canción ¿Qué canción es ahora? Lo que tú tienes es el video de la baila, órale Diga lo que quieras Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Los Rulés Antes que nada y después de todo, gracias por suscribirse y darle muchos likes Likes, likes, muchos likes Likes a este video que se va a poner ¡BOMBAAAAAAA! ¡Ay Dios mío! Pumba, pumba, cuando yo me aviento como de bolita, eso es una bomba Ahora aviéntate Al final me aviento una bomba, se los prometo Qué difícil es nuestro trabajo eso La verdad es que sí Está tremendo, sufres muchísimo No estamos disfrutando nada Estar en la alberca Nada La alberca sola para nosotros Tomando un bronceado en esta enorme visita Oye, pero ya hay que empezar este video, ¿no? No, se está bien a gusto estar platicando con ellos Además, creo que en este momento tienen que ir a darle un like a este video Y también suscribirse, porque hay un botoncito rojo que dice suscribirse y le tienes que picar Si no le picas en este momento 17 años y mira a la playa ¡Ay Dios mío! Oye, comenta aquí abajo si te gusta la playa Y si es la primera vez que ves uno de nuestros videos Yo soy Jorge Ansaldo Elchera Yo soy Diego Cárdenas Y ya mi hermano, ya vieron el título del video Así es que... ¡Que comience el video! Andale Dime lo que quieras que yo sé ¿Cuál es tu problema? ¡Muchachos! Vamos a empezar con esto Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer ¡Muchachos! A consumir cuando se enferma del estómago Se avienta unos Es un slime marino No es cierto ¿Cuánto lleva? ¡Llevo uno! Ahí están vacíos como tres Hashtag chinos mentirosos Ay no, vas a empezar con tus hashtags esos horribles que la gente pone ¿Cómo le dicen en su país a las albercas? Alberca, piscina, pileta Mira, sobraba en este que le había hecho el fuego y todavía tenía Mira nada más No, no, no Es para que no te quemes No, me va a quemar nada La cola blanca hace una resistencia al agua y al sol que no permite que te quede Listo, hemos terminado con la cola blanca Bueno, no, o sea, hemos terminado de poner la cola blanca, yo no tengo la cola blanca No, no la tengo blanca Bueno, sí, porque no me la hayas soleado Ya está más bronceada Después del pegamento que sigue, mi hermana Hay que ponerle un poquito de bicarbonato de sodio y removerlo No sale Ah, pues está cerrado, es que es nuevo, Ruler, discúlpenme Pues ya que lo tenemos abierto, mira, una pizquita de bicarbonato Hermoso, ¿lo vas a copetear? Oh, se cayó Una pizca de cúmulo Otra pizca de cúmulo Es que mira, no le cae nada, todo vuela Deja de volarlo, le están cayendo a todos los rulers ¡Una pizca de cúmulo! No, no, Jorge, no empieces con esas cosas, no me va a salir Que sigue la espuma de afeitar, le agitas así como si fuera Soy un salero, azucarero, chacacha, la batidora, chacacha, y lo exprés Esa canción me fascina Me fascina, ay cómo se mueve Sé que empujará cuando te tengo seguido Se pone de la siguiente forma ¡Ay! ¡No! No ¡Ay, la alberca nos va a arreglar! ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Ay! Te confundí con el Bowl Te confundí... ¡Noo! No, ¿por qué? Porque a mí Qué hermoso Ahora es como un bello cupcake Cruzado, cruzadito Una, dos, tres Ya no tengo lentes tampoco Te recomiendo que no le eches tanto Rulers, ¿ustedes qué opinan? ¿Así o más? Yo tengo las porciones perfectas en mi cabeza Chinos, hazme caso Sí, ya vi, mira, la porción perfecta Vamos a hacer unas orequitas de este lado Pareces una monja coronada Después de la espuma que le echamos Mi hermana ¿De qué color vas a hacer tu slime? Verde, obviamente Obviamente yo lo voy a hacer azul Como el mar es azul Unas gotitas de colorante Rulers Oigan, ¿saben qué es lo chistoso? Nunca hemos seguido una receta bien, bien al pie de la letra Y siempre nos sale el slime ¿Dónde está mi cuchara? Aquí está mi cuchara Y la mía, no sé Está dentro, Diego Sí, no manches La cuchara está dentro La acabo de ver Oigan, se ve padrísimo el colorante encima de la espuma Mira, les voy a mostrar para que vean cómo se ve Ahí está, yo espero que sí lo estén viendo Bien, porque hagan de cuenta que con el sol no veo nada Directamente, nada Listo, carrera A ver a quién le queda primero removerlo Vale, de una Dos, tres Sin hacer trampas, ¿eh? Ya gané, ya gané Listo Más colorante Porque creo que no quedó tan verde Parece un verde pistache Y a mí me gusta un verde slime Rulers Si ustedes quieren hacer un verde slime Lo que necesitan es ponerle unas gotitas también de amarillo Ah, sí es cierto ¿Ya viste? Órale Miren nada más cómo va quedando Comenten en este momento si lo quieren más azul Creo que va a ganar que sí lo quieren más azul Así es que miren Como que no agarra bien el azul Eres daltónico y no te sal No les nada más me molesta todo el tiempo porque soy daltónico No hombre, todavía falta el líquido de lentillas Y ahí es cuando se pone buena la cosa Porque se pone dura Dura, dura Espero que les gusten nuestros covers Porque como ya no podemos poner las canciones en YouTube Se las vamos a cantar Hay que cantarles la nueva de Dana Paola, mi hermano Final feliz Ahí está Si tú me y ya Ay, no seas de aquí, Diego Cuéntame, cuéntame, cuéntame Todo lo que has imaginado No me, no me, no me, no me Nada me ha llegado No me sirve un caballero Si no cumplen mis deseos Bésame, bésame, bésame así, así Y yo te llevo tu final feliz El mille está bien revuelto Yo también Y bien verde, mi hermano Listo para el líquido de lentillas Ah, ya directamente va el líquido de lentillas En este momento, le deberíamos de echar las conchitas en este momento Unas cuantas conchas Mi slime se va a llamar concha Le echas las conchitas a lesblar Mira que bonita Unos son caracoles y otros son conchitas Cuanto líquido de lentillas Pues ahí le vas viendo Yo creo que ya ahí, para que no te quede tan pesado A mi lo que me gusta es el líquido de lentillas Mira, parece un niño haciendo pipí No se vale copiarme Ya, no Se me va a echar a perder Listo Ahora sí, hay que moverle, mi hermano Ay, te iba a decir, como que tiene algo Pues tiene conchas Tiene conchas Y ahora tiene líquido de lentillas Que lo que va a hacer es va a empezar a formar el slime Porque es un líquido activador Le falta más Sí, te dije Mira la caca, anda feliz Es que hicimos demasiado, creo Nunca, nunca le podemos calcular Ya en estos momentos es cuando tiene uno Que empezar a ensuciarse de verdad Mira, si llegó el momento, pues llegó No nos hagamos carujos Tenemos que meter la mano al slime Échale, échale mi hermano, con enjundia Como si fuera pozole Es la primera vez que un slime no me sale, creo ¿Creen que no me salga, rulers? Por estar jugando Otra pizca de cúmulo No se vale copiarme Ya, no Se me va a echar a perder Ya se te cortó No, no se hace No se hace No le va a salir No le va a salir Rulers, ¿qué creen? Que no, no, no Lo hemos super extra logrado Vamos a ver si le podemos ayudar a Chino Muchas gracias, sí lo necesitamos Sí Lo que quiere es echar a perder mi slime este señor Pero no lo va a lograr Ya está muy bien hecho Creo que la pizca de cúmulo de esta vez no funcionó Muy chistos, sí Está haciéndole que la pizca de... No manchenme hermano, en serio no te salió De este lado, el slime de Diego es todo un éxito Lo divertido de este slime es que parece que no hay nada dentro Pero cuando lo tocas Puedes encontrar que hay unas bonitas conchitas marinas Rulers, no me salió No me salió Así es que dejen un bonito like y comenten aquí abajo Si quieren que hagamos más videos con el slime Porque al parecer Jorge necesita unas buenas clases para hacerlo No, algo falló muy mal Estoy seguro, rulers, háganme caso No le echen tanto bicarbonato de sodio Porque eso es lo que sucede ¡Se aguada! La verdad es que el mío quedó muy hermoso Vean estos rulers Tenemos un bonito slime Sí por el calor es diferente la textura No es como la que siempre nos había quedado Como que el fluffy queda más grande, ¿verdad? Bueno, a los que nos queda No a todos Pero lo que está increíble es que lo tocas Y miren, le salen conchitas marinas Entonces es una buena actividad Yo estoy muy molesto porque no me salió Ya vamos a despedir este video, rulers Creo que ha sido todo por el video de hoy Dale like si es lo que te gustó Ayúdame a saber en qué fallé Comenta aquí abajo Qué parte de mi receta no funcionó Toda No, no toda Ya voy a comentar yo toda No, qué poco Es la primera vez que no me sale un slime Se me hace que le eche mucha... ¡Ay, ya no sé! Bueno, rulers Esto ha sido todo por el video de hoy Acuérdate de darle un bonito like Y suscribirte Porque si no te vas a quedar Como tarado Con la pelona de Diego Cárdenas Así, directamente ¡Sanquí, rulers! ¡Los amamos! ¡Adiós! A que no te avientas al albergue No te aventaste No te aventaste Bueno, ya me voy a levantar Oye, si llegaste hasta esta parte del video Nada más te quiero decir que te amamos mucho Y que aquí al lado te dejamos una bolita Con nuestra foto Dale click y suscríbete al canal Y abajito te dejamos otro video Y un top semanal Que no te puedes perder, ¿ok? ¡Te amamos! ¡Adiós! ¿Sabes qué le faltó a mi hermano? Agua de albergue Yo creo que le faltó agua a elbergue ¡Suscríbete al canal!